Hay un momento en el cual te pegas un pedazo madrugón a las 6 de la mañana, te vienes a Carlos III sección Medicina Tropical para ponerte, según el que me ha atendido, un chorro de vacunas, porque no es lo mismo las vacunas que te pones cuando vas a un resort, lo ha dicho así, un resort o a un aldeucha, a una misión, ha dicho, ¿dónde vas? ¿a un resort o a un aldeucha o a una misión? Se ve que me ha visto la cruz y digo, yo voy a un resort misionero, le he dicho, y entonces me ha dicho, pues te toca un chorro de vacunas, y bueno, pues nada, venía yo aquí a vacunarme, tan contenta, al Carlos III Medicina Tropical y de repente, pues no encontramos tu nombre, pues no encontramos tu nombre, pues ¿qué pasará? No, no, pues ¿cómo te llamas? A ver si te han puesto el María delante o no sé qué, y ya cuando acaba todo el tema, dice, pues no, tú no, tú no estás aquí apuntada, estás, ay sí, ya te hemos encontrado, ya hemos encontrado dónde estás, estás el día 13, apuntada, digo, ¿qué me dices? O sea, que vuelvo a casa, a trabajar, y mañana otra vez a lo mismo, pero bueno, la parte positiva es que, bueno, que me he reído yo misma de venirme aquí un día antes, y que últimamente me pasa mucho desde que he cambiado la configuración de la agenda de este año, que es que vamos, estoy por darle una patada porque me ha pasado ya dos veces algo parecido, y bueno, pues lo bueno es que ya es el camino que meterse aquí, y qué lío, qué lío, por Dios, bueno, pues nada, señores, mañana vuelvo a todo esto, ya veremos la reacción, por ahora las vacunas me están haciendo una reacción muy auténtica, que es la reacción de la risa, ala, hasta luego.